Bueno, señores, Trajano Vidal Bondentini, quien está en una litis porque él fue como candidato presidencial a las elecciones del Colegio de Abogados. Y el Colegio de Abogados de República Dominicana tiene una litis fuerte porque la comisión electoral de ese Colegio de Abogados declaró ganadora a Trajano Vidal Bondentini, pero el Tribunal Superior Electoral dijo lo contrario. Y dice Trajano Vidal Bondentini que él está preocupado porque el Tribunal Superior Electoral se está atribuyendo potestad de que él no tiene, se está atribuyendo cosas que él no debe hacer. Y que emitió una sentencia que es preocupante y vergonzosa, dice Trajano Vidal Bondentini. Vamos a ver lo que le dice Trajano Vidal Bondentini al Tribunal Superior Electoral de República Dominicana. De unas 85 páginas que hemos recibido del Tribunal Superior Electoral. Estamos hablando del conflicto que hoy por hoy tiene al Colegio de Abogados de la República Dominicana en un limbo jurídico. Un proceso eleccionario que como sabe el país, pues nosotros resultamos como presidente electo, no solamente proclamado, no solamente reconocido por el órgano oficial, que lo es la Comisión Nacional Electoral, sino además también juramentado. Hay un conflicto, como saben ustedes, y ya la sentencia que ha dado el Tribunal Superior Electoral, pues nos llama a una profunda reflexión y por qué no a externar una preocupación que hacemos extensiva a la clase política porque se trata de un desacierto sin precedentes. Estamos hablando de una sentencia que subvierte en su totalidad todo el orden constitucional de la República Dominicana. Estos jueces estarían violando el principio de separación de poderes, toda vez que este Tribunal Superior Electoral se está adjudicando competencias que son propias del poder judicial, señores, en la República Dominicana. Pero más aún y de igual forma perturbadora también está generando un conflicto de competencias. De igual forma, pues también la afectación a la seguridad jurídica y más aún estaría creando derechos fundamentales, abrogándose esa capacidad que es exclusiva, que es propia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Estamos hablando de la desnaturalización de la figura del amparo. Toda vez que lo mismo también estarían anulando resoluciones, un ámbito que no le corresponde. Hay que decir, hay que decir, y esto hay que destacarlo, el reconocimiento que hacemos de las dos juezas de ese Tribunal Superior Electoral que con arrojo y con valentía, pues han plasmado, han planteado un voto disidente en donde resaltan, en donde destacan las barbaridades, los vicios y las concurcaciones que trae consigo esta sentencia. Nos referimos a la magistrada Rosa Pérez y a Menegilda del Rosario Fondel. Diferente a los jueces encabezados por su presidente, Pascual Ignacio Camacho Hidalgo, Fernando Fernández y de igual forma también Germeno Forastieri, que son quienes han tenido a bien plantear este desaguisado, este desacierto que nos reitera a extenderle a la clase política esta preocupación porque se estarían descalificando como árbitros idóneos para lo que es el proceso electoral. Por eso, debo decir que esto trasciende el propio colegio de abogados. La preocupación nuestra va más allá de la certidumbre del proceso eleccionario, de los cuestionamientos, de la crisis que hoy por hoy pues tiene este colegio de abogado en un limbo sin dar los servicios que le corresponde y ya a expensa de lo que haremos la próxima semana, que será ir al Tribunal Constitucional para que este restaure en lo inmediato los derechos que están siendo conculcados de manera colectiva en contra de la Abogacía Nacional. La semana próxima vamos a llevar una acción de constitucionalidad directa en contra del reglamento, el aspecto del reglamento, que reitero, bastaría con ir a Google para que vean ustedes de la barbaridad que estamos hablando y hacer cualquier consulta, que nos ubica posiblemente como el único país del mundo en donde un Tribunal Superior Electoral esté conociendo temas privados de junta de vecinos, de colegios de abogados, de gremios, de asociaciones profesionales. Todas las autoridades electorales del mundo en el ámbito constitucional lo que conocen, lo que manejan sus, señores, competencias, están referidas en los términos de las constituciones de los referidos países a nivel del mundo, están referidas estrictas y exclusivamente al acceso a los cargos públicos, a las decisiones dentro del ámbito democrático que se enmarcan en el sistema democrático a lo público, nunca a lo privado. Reitero que solamente habría que entrar a Google a ver si encontramos algún precedente. Estamos hablando de que se han prostituido las leyes, de que se han prostituido las facultades que tiene este tribunal y por eso tiene que invitar a preocupación a esa clase política que tiene que saber que la iglesia, como se dice comúnmente, está en manos de Lutero. No preocupó la sentencia en dispositivo que habrían dado en un momento, pero ahora amanecemos ruborizado, porque han planteado 85 páginas de barbaridades, de una subversión total al orden constitucional. Por eso nuestro pedimento al Tribunal Constitucional para que en lo inmediato, de forma urgente, pueda conocer los recursos que depositara el pasado quince, el pasado quince de enero, el Colegio de Abogados, recursos de revisión constitucional de esa barbaridad, de ese dispositivo que se había dado el momento y que se complementa ahora con la sentencia definitiva, y de igual forma también de la suspensión inmediata, aún sin conocer el fondo de todo esto, de lo que es esta sentencia que, reitero, daña todo el ordenamiento jurídico en el país. Claro, damos dos síntesis. ¿Cuáles fueron las motivaciones de que el tribunal fallara a favor de la otra parte? Ya que ustedes tienen el documento. Bueno, es que la otra parte tampoco se menciona. Es una persona sin calidad. Por eso hacemos referencia de que se ha anulado una alianza que en modo alguno le corresponde al ámbito, al alcance de un amparo. Es que es un desacierto tras desacierto. Es una competencia que estarían planteando la dualidad de una competencia, afectando la certeza, la seguridad jurídica de que la competencia es de ello, para lo que se trata del distrito, y que en relación a los tribunales ordinarios será para los tribunales ordinarios de los pueblos. Son unas barbaridades que es ya lo que nos llama preocupación. ¿Hasta dónde se debió llegar para tratar de profundizar esta barbaridad? Hubiésemos preferido que se quedaran en el dispositivo, porque ahora lo que han generado es una perturbación al orden constitucional, a la constitución de la república, a lo que se ha denominado, se llama choque de trenes. Por eso se habla de constitucionalismo dialógico, de separación de poderes, de reglas bases claras en cualquier constitución que deben ser observadas y respetadas. No le corresponde a ningún órgano extra poder como este, un órgano constitucional, como lo es este tribunal, primero adjudicarse por un reglamento, un ámbito, una competencia que solo está reservada a la ley. Solo por ley se puede hacer esto. Y en violación, no solamente a que no es competente, sino a precedentes constitucionales y a su propio precedente. Eso lo recogen los votos disidentes que las magistradas, de forma coherente, de forma valiente, han plasmado en esa sentencia de ochenta y cinco páginas. Sin embargo, el tribunal superelectoral se basa en el artículo ciento treinta del reglamento y aleja que usted fue asesor para ese reglamento y que nunca dio mi forma. Muy buena, muy buena observación la que usted me hace, porque me permite, precisamente sí, en mi condición de técnico, en mi condición de técnico, yo fui de las personas que trabajaron, asumo que junto a otros, trabajaron en la redacción. Ahora, cuando yo trabajo en la redacción, cuando le envío la parte final del reglamento, hago de forma específica, y ahí está, y puedo mostrárselo, incluso a los chats de quienes se lo envié. Hago en la parte específica del artículo ciento treinta la observación de que no le corresponde, de que no tiene facultad para conocer de los temas de gremios. Y no solo en el reglamento, en todos mis libros tradicionalmente, que tengo cinco libros, no solo en el ámbito constitucional, solamente de derecho electoral. Eso es una constante, eso no le pasa a nadie por la cabeza. Ahora, después que nosotros enviamos el reglamento, entonces, no sé cuál otro de los técnicos o dentro del Tribunal Superior Electoral se encargó de hacer ese planteamiento. Si se llevan de nosotros, no estuvieran metidos en esta camisa de once varas, porque a partir de ahí es que... Muy bien, señores, ahí está lo que plantea el colegio de abogados a través de Vidal Prontentini. Tengo en la vía telefónica a uno de nuestros seguidores, que está en New Jersey. Dígame su nombre. Ángel Ávalo. Ángel, ¿qué le pareció entonces la selección que ha hecho Ramfie Domínguez Trujillo? Lo más perfecto que podía ocurrir en eso, porque el doctor Fadur es un hombre serio y tiene la verdad en la boca, para hablarse a la cualquiera. ¿Usted se imaginaba que ahora iba a ser él? Bueno, cuando usted habló de eso así, yo me imaginé que podía ser él o Manizolano, pero eso se resolví. Yo dije, no, Manizolano no puede ser, porque Manizolano va como diputado, pero ese tiene que ser el doctor Fadur, y así mismo salió. Sí, porque yo me refería a él. No, pues yo me la llevé de una vez. Yo me refería a él, doctor Fadur, anoche. Y por eso mismo lo llamo, porque yo me la llevé de una vez, que usted se la tiró, y yo dije, no, ese tiene que ser el doctor Fadur, porque William que no quiere hablar, y según William habló, digo, ah, pues se tiene que ser. Yo no acostumbro a decir, cuando una gente es un perro para un cargo algo, porque muchas veces, cuando uno lo dice, puede hacerle a cada año, puede cambiar de opinión, que tiene que tomar la decisión. Usted lo dijo, y está bien hecho por eso, bien hecho eso que usted dijo. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Ok, gracias a usted, William, y que pase buena noche, el Señor lo cuide. Amén. Señores, con esta información finalizamos, gracias, muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso en otra entrega más de este espacio en política. Como siempre en los controles, Ángel Samuel, acompañado de Estras, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.